Buenas tardes ingeniero, felicitándole porque el único funcionario que va donde están los problemas que nosotros hemos podido observar, es usted uno de ellos. Buenas tardes, ¿qué le movió venir aquí hoy a la Guardia? Bueno, realmente tú sabes que nosotros prácticamente somos de aquí de la Guardia, tenemos compromisos con los municipios y los productores básicamente de arroz, que es el rubro que más principalmente de cosecha de esta zona. Ustedes saben que estamos en un tiempo de sequía y nosotros estamos tomando alguna medida administrativa y técnica para mejorar el flujo del agua y el caudal del canal principal y los canales secundarios y terciarios. Estamos reunidos con el equipo técnico, el ingeniero encargado de esta zona, el ingeniero Morillo, igualmente con el ingeniero Abel de la Junta de Regantes, de la presa de Atillo, que tiene que ver con esta responsabilidad en lo que es la distribución del agua a cada una de las parcelas que producen arroz aquí en la Guardia. Le estamos buscando soluciones, entendemos que va a haber una mejoría significativamente en los próximos días y para eso estamos aquí y vamos a seguir visitando constantemente la zona y dándole un apoyo permanente para que realmente los productores de arroz puedan terminar su cosecha y que no tengan ninguna pérdida significativa. La sequía afecta a todos, estamos claros en eso, pero que cualquier situación sea lo más mínimo posible para que no afecte lo que es el rendimiento y también los beneficios que obtienen los productores de arroz aquí de la Guarna y de toda esta zona, la Enea, Génimo, los limones, toda esta zona altamente productiva de la Guarna y sus alrededores. Muchas gracias y se le buscarán soluciones rápidas. Claro, claro que sí, estamos en eso ya. Pues ya usted sabe, muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Muy bien, gracias a ti. Muy bien, gracias a ti.